Llevo sobre mi piel Un beso es diferente con un mejor sabor En cada abrazo que me brindas veo salir el sol De locura, locura es esta eterna obsesión de amor Vestirme con tu piel cada amanecer Se enrediza mi cuerpo con tu imagen viva De locura, si te vas estoy perdiendo deseos de vivir Descubro con el tiempo que las horas se hacen cortas Cuando más te amo amor, y eso quiero de ti Más me gustas, más te amo, más disfruto de ti Más me entrego en cuerpo y alma, y el calor que me das Y me siento morir de pasión Más yo quiero de ti Más me gustas, más te amo, más disfruto de ti Más me entrego en cuerpo y alma, y el calor que me das Más me gustas, y me siento morir de pasión Cuando solo me tocas Llevo sobre mi piel Tu imagen viva Llevo sobre mi piel Tu imagen viva Llevo sobre mi piel Con calor y el sabor de tus profundos besos Tu imagen viva Concesión de por siempre tenerte a mi lado Y por eso Llevo sobre mi piel Rico sabor a miel De tu esencia el extracto Tu imagen viva Tu cariño no se ha ido En mi permanece intacto Llevo sobre mi piel Todo lo que a mí me gusta de ti Más me gustas, y me gustas, y me gustas, y me gustas Llevo sobre mi piel Cuerpo en cada amanecer Tu imagen viva Y por que estás conmigo a Dios tengo que agradecer Llevo sobre mi piel Los suspiros de tu pecho Tu imagen viva Después de mi piel en mi mente y en mi lecho Llevo sobre mi piel Llevo sobre mi piel El fuego ardiente que hay en tu boca Tu imagen viva Por eso me erizo cuando me toca Llevo sobre mi piel El placer de nuestras noches Tu imagen viva Y de este amor Derroche corazón Llevo sobre mi piel Escucha bien Escucha bien Tu imagen viva Música 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 Música